Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Para mí siempre es un placer y un honor recibirte aquí en mi espacio. En este vídeo vamos a preparar juntos un potente jugo natural para la memoria, porque me he dado cuenta que hay mucha gente que ahora está buscando como más alimentos saludables que pueden consumir para mejorar su estado de salud desde el interior. Cada vez más gente se preocupa por estar más saludables. Así que todo lo que vamos a poner aquí son potentes alimentos para nutrir nuestro cerebro desde el interior, porque todos sabemos que el cerebro es un órgano también y todos nuestros órganos internos se alimentan con buenos nutrientes. Así que le tenemos que dar buena comida para que él mejore también. Ahora vamos a preparar nuestro jugo, pero antes de nada te los quiero presentar y que veas sus grandes propiedades. Aquí hay cantidad que sirve para dos personas, así que vamos a hacer un jugo que sea para dos personas. Y vamos a comenzar con los arándanos. Tenemos aquí la mitad de una taza de arándanos azules. Estos arándanos azules, porque luego hay rojos también, estos sirven para la memoria porque son muy ricos en vitamina C y flavonoides. Los flavonoides son este pigmento que tienen las frutas y los vegetales. Mirad, si tocamos los arándanos, mirad cómo se queda de color azulado, morado, porque esos son antioxidantes y todo alimento que es antioxidante sirve muchísimo, muchísimo para el cerebro. Después vamos a poner como una taza de fresas. Las fresas también son súper ricas en vitamina C, es fruto antioxidante rico en flavonoides y se ha demostrado que aumenta la agudeza cerebral. Son frutas antioxidantes y son perfectas. Seguimos con la mitad de un aguacate. Vamos a poner la mitad de un aguacate. El aguacate es muy rico en vitamina E. La vitamina E es un potente antioxidante que ayuda a prevenir el envejecimiento y el deterioro precoz de la salud cerebral. Y qué más vamos a poner, van a ser cuatro o cinco nueces. Las nueces son muy muy ricas en fósforo, vitaminas del grupo B y omega 3. Tres ingredientes perfectos para nuestro cerebro. Nutrir desde dentro es lo mejor que podemos hacer para nuestra memoria. Después añadiremos aquí lo que tengo es una cucharada de semillas de lino. El lino rico en omega 3. Todas las grasas saludables, sobre todo el omega 3, son perfectas para nuestro cerebro. Y aquí tenemos tres grasas saludables muy importantes. El aguacate, las nueces y las semillas de lino. Alimentos muy potentes. Vamos a poner la mitad de un plátano. El plátano es muy rico en fósforo y en vitaminas del grupo B, de lo cual destaca la vitamina B6, que es perfecta para la memoria. Y la vitamina B9, que es el ácido fólico, que es perfecto para la memoria. Y por lo último, para que sea más fluido nuestro batido, vamos a poner leche de soja, como aproximadamente media taja. Y claro, podríamos haber puesto agua, pero la soja también ayuda con la memoria, porque se ha demostrado que tiene una proteína que ayuda a reducir el deterioro de la mente. Así que en vez de añadir agua, mejor poner leche de soja, porque también sirve como alimento para nuestro cerebro. Como podéis ver, todos los alimentos que vamos a usar, cada uno va enfocado para potenciar nuestra memoria. Así que vamos a prepararlo. Y tenemos nuestra batidora y lo único que tenemos que hacer es poner todo dentro y hacer nuestro jugo natural. Ponemos aquí los arándanos con el plátano, que estaba ya encima. Vamos a poner nuestras fresas, así. Amigos, tenemos nuestro jugo natural. Mirad, mirad qué color tan bonito y precioso tiene. Es por los arándanos. Habéis visto que los ingredientes son perfectos para mejorar la memoria. Vamos a ponerlo aquí y ahora os voy a contar cómo se puede tomar este jugo, por cuánto tiempo y más cosas. Justo nos ha salido un frasco. Es perfecto. Os había contado que es un jugo para dos personas. Este es bastante grande, se puede repartir en dos partes. Y sirve para dos personas porque es mucho alimento. Hay muchos alimentos aquí. ¿Cómo tenemos que tomar este jugo? Si se toma por un periodo de dos semanas, llegando casi a 20 días, lo consideramos como un tratamiento natural. Y los efectos se notan enseguida porque como le damos alimento todos los días, un buen alimento muy nutritivo a nuestra memoria, pues los resultados no se dejan de esperar. Así que tomarlo por durante 14-20 días es perfecto. Es conveniente tomarlo siempre con el estómago vacío y considerarlo como un alimento. Si quieres sustituir tu desayuno por este jugo natural, te aseguro que no tendrás ni hambre y estarás muy muy bien alimentado. Así que lo puedes tomar por la mañana como tu desayuno. Y bueno, después de pasar estos 20 días, luego puedes hacer como una pausa de un mes y volver a retomarlo. Pero también te aviso que hay otros jugos con otros alimentos que sirven para la memoria. Y de hecho estoy pensando hacer más vídeos con alimentos, con jugos naturales que te pueden ayudar a mejorar este problema. Y bueno, esta es una forma en la que podemos ayudar nuestra memoria alimentándonos con este jugo natural. Pero también hay que tener en cuenta que una muy buena alimentación basada en el consumo de frutas, verduras y semillas también ayuda muchísimo con todas las funciones de nuestro organismo. Así que alimentarnos bien importa muchísimo. Y otra cosa muy importante, si por ejemplo tenemos pérdidas de memoria o simplemente queremos reforzar nuestra memoria porque tenemos una vida muy ajetreada o quizá tenemos exámenes o estudiamos algo muy intenso, nos puede ayudar muchísimo los suplementos naturales. Y este va a ser el siguiente vídeo que voy a publicar en el que vamos a hablar sobre qué tipo de suplementos naturales podemos tomar para que nos ayude a mejorar muchísimo la memoria. Vamos a hablar de la fosfatidilserina, vamos a hablar del gingo biloba, de la L-carnitina. Vamos a ver todos los suplementos que son buenos para tomar cuando queremos reforzar nuestra mente. Y bueno, antes de despedirme de vosotros quiero daros las gracias por haber estado conmigo aquí. Si te ha gustado este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, que compartas este vídeo porque quizá puede ayudar a gente que lo necesite. Y que le des un me gusta. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo y hasta entonces súmate al cambio.